¡Hola! Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡No! ¿Qué pasa? Los alcojones desafinados Y el bajo también desafinado ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Qué borracha! Estamos borrachos Es cierto, hombre Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡Hey! ¡Pásala! Ahora los gabinetes desafinados y el piano desafinado ¡Paren esa música por favor! ¡Paren esa música! ¡Maestro! ¿Qué pasa con esa banda maestro? Otra vez me preguntas ¿Para qué me paras? Pues, ya va, ya va, ¿dónde ves con esta? Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda que試ba tiene que estar borracha ¡Nós viene con esa música! Bien, bien borrachos, todos.